Vamos a ver si hay suerte. Vamos a confiar. Nos vamos a ver River Mineiro. Vamos a ver qué pasa. A ver si viene el bondi. No, todavía no. Temprano. Vamos a tomar el 41, que allá de lejos viene. Y vamos a confiar. Allá estamos por la zona River. Hay mucho quilombo, porque están llegando los micros de Mineiro y no te dejan caminar por Libertador. Caos, eh. Estamos llegando por el interno acá. Mejor. Ahí viene el micro de Atlético Mineiro. Ya estamos adentro. Todo medio complicado. Hasta para grabar. Así que no sé cuánto era. Vamos River, vamos a ganar. Llega los borrachos del tablón. Llegó la hinchada. Que la hinchada que brinda la vieta sin parar. Vamos River, vamos a ganar. Llega los borrachos del tablón. 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 Vámonos. Llega los borrachos del tablón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para ser viol, ponga huevo millonario, ponga huevo el corazón, que esta hinchada se merece, se merece ser campeón. Para ser viol, ponga huevo para ser viol. ¡Fuera burro! ¡Fuera burro! ¡Fuera negro! ¡Fuera negro! ¡Fuera negro! ¡Fuer resume, bien! Dale, las conchas, es tu madre! ¿Venga, adelante? Frente de tiempos en acelerar una mierda de estas Vamos, dale, 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 vamos, vamos, dale ¡Oje, oje, oje, oje! Frente de tiempos en acelerar una mierda de las Vamos, en la vida por esos colores En tu corazón, como siempre los borrachos de tabler Puedo venir, venido, sigo a todos lados Porque tú eres siempre el que voy a cantar Bueno muchachos, ya día siguiente Me he quedado a dormir acá al lado de un amigo Mucha bronca, una pena que no se haya dado La gente obviamente en real altura El equipo dejó mucho que desear Una lástima de no grabar más ayer porque me fui con bronca Pero bueno, estamos esperando el 15 ya para volver a casa Espero que les haya gustado Más que nada lo lindo fue el recibimiento Bueno, dejen un buen like, suscríbanse Manía tienen video de Lanús Y si Dios quiere, el pasado manía de racing Así que les mando un abrazo grande El recibimiento fue una cosa atroz No tengo mucha voz, pero bueno Hoy hay que seguir, nos vamos a ver un rato para Lanús Así que nada, espero que les haya gustado Adiós Nada, como último detalle Fíjense, estoy en la parada de colectiva 15 cuadras, movimental La cantidad de vengalas, cifosas artificiales que hay acá Miren, candela de luces No le mientas, 15 cuadras No, 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 no Gracias.